Ahora que yo te tengo junto a mi en la distancia solo pienso en ti y solo quiero gritarte espérame como una estrella que desde el cielo se mira en el mar igual que ella quiero que tú te mires en mi amor y aunque la luna deje de salir o aunque la noche ya no tenga fin, espérame ¿Recuerdas esa canción? Era la nuestra, pero estás tan lejos que quizá te olvidaste por eso quise recordártela y decírtela espérame como una estrella que desde el cielo se mira en el mar igual que ella quiero que tú te mires en mi amor y aunque la luna deje de salir o aunque la noche ya no tenga fin espérame 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 me Gracias por ver el video